Salve pues aquí les presentamos un tema de desamor para todos aquellos que andan dolidos Composiciones inéditas compadre, ya por nombre, regresa, suena y dice más o menos No sé cómo pude enamorarme ese día de ti Era demasiado amor el que vivía dentro de mi corazón Conforme fue pasando el tiempo y la chispa se apagó Y no comprendo cuál fue nuestro motivo por el que la separación Regresa, te he buscado, te he llamado y no contestas Si supieras que en esta vida te amaré y en la otra también Regresa, ven y mira que no ves que aún te amo Si lo intentas juro no soltar tu mano No vuelve a mi lado Y regresa chiquitita, hoy por ti Esto es... Luz de la corona Rey Los dos subimos algo de culpa Escúchame por favor Día a día se volvió monotonía La rutina La rutina nos llegó Regresa, te he buscado, te he llamado y no contestas Si supieras, si supieras que en esta vida te amaré y en la otra también Regresa, ven y mira que no ves que aún te amo Si lo intentas juro no soltar tu mano Regresa, te he buscado, te he llamado y no contestas Si supieras que en esta vida te amaré y en la otra también Regresa, ven y mira que no ves que aún te amo Si lo intentas juro no soltar tu mano No vuelve a mi lado